Oye hija, estábamos pensando en la Yui, si yo, de que, pues mirá, no, ya estamos bajando de peso, y mira como está hablando de los pesos la Yui, y ya estábamos pensando que si es necesario que ya, ya te pongas a trabajar. ¿A trabajar? Sí. No, ok, está bien amor, no hay ningún problema, nada más que ya sabes cabrón, que a mujer trabajando, culo peligrando. No, 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 mejor, mejor le digo a Dorian que me dé más trabajo, o al Consejo Mundial que me perdone. Pues le pedirás perdón al Consejo, a la triple, a quien quieras, a la arena, colónenme, vale madre, pero ya, no, 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 pongas a jalar, mire pero ya, como vas, ándale cabrón, hablando y trabajando.